Y después los laberintos que crea el tiempo se desvanecen solo queda el desierto, solo queda el desierto el corazón fuente del desierto se desvanece, se desvanece solo queda el desierto, solo queda el desierto la ilusión de la aurora y los besos se desvanecen solo queda el desierto, controlado, desierto y después los laberintos que crea el tiempo se desvanecen solo queda el desierto, solo queda el desierto el corazón fuente del desierto se desvanece, se desvanece solo queda el desierto, solo queda el desierto la ilusión de la aurora y los besos se desvanecen solo queda el desierto, controlado, desierto solo queda el desierto el desierto solo queda el desierto solo queda el desierto